¡Cuáles son las manos arriba! ¡Cuáles son las manos arriba! ¡Cuáles son las manos arriba! ¡Cuáles son las cumbias! Porque la algo que emociona Las cumbias cienagueras Que se bailan, se abran son Vamos a bailar la cumbia Porque la algo que emociona La baila más que morir Se la baila en toda la zona La cumbia cienaguera Que se baila, se abran son Vamos a bailar la cumbia Porque la algo que emociona Eso dicen los muchachos Y la Gaby que no goza Las cumbias cienaguera Que se bailan, se abran son Vamos a bailar la cumbia Porque la algo que emociona ¡Muy bien! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Cuáles son las manos arriba! ¡Espuja! 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 ¡Cuáles son las manos arriba! ¡Espuja! ¡Cuáles son las manos arriba! ¡Y las mujeres me le dan Cinturita, cinturita ¡Muerta, cinturita, cinturita! ¡Papita! ¡Regálame movimiento, mira! ¡De aquí vamos! ¡Hasta que amanezca! ¡Levántame la mano A lo que vamos a amanecer Bailando esta noche! ¡Yo no lo escucho! ¡Lo que vamos a amanecer Bailando un grito fuerte! ¡Oye, mira qué bien! ¡Sacúdela! ¡Ahorita viene la cuma, papi! ¡Sacúdela! ¡Sacúdelo! ¡Y eso es gracias al señor alcalde y al Museo Municipal! ¡Gracias por hacer mi invitación! ¡Eso es la calle! ¡Para que te lo voces! ¡Sacúdela! ¡Bailando un grito fuerte! La cumbia que yo bailo Es el regno de Colombia Esos versos que yo traigo Es el canto de mi cumbia Desde el ritmo de Liban Los anteriores y Colombia Jesús, reto universal Es el canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana Que yo te canto con el alma Y la mujer me da vuelta, vuelta, vuelta Y el pan sobre el mono Mayo A ver, vamos a estimular Gran número uno